Amor, no sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo y te sea fiel Si abrigué con ternura tu vivir Aquí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Cariño, te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo No es fácil olvidar tantos momentos No es fácil arrancar el sentimiento que aún siento por ti Por eso amor mío hasta el final te esperaré Aquí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Cariño, te esperaré Cariño, te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo 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 Caminero Como una madre espera su bebé Que se avecina Como una madre espera su bebé Marancur